Vámonos hasta Minnesota, los Falcons con el balón y la responsabilidad de ganar para seguir como líderes divisionales en el sur de la nacional y los vikingos para no aflojar el paso. Tercero y ocho, a lanzar el envío profundo y ahí estaba apareciendo el señor Mooney con un partidazo que le esperaba al número uno. A lanzar, pase, atrapado y rompiendo el contacto. Adentro de la zona roja estaban ahí los de Atlanta, tercera y siete, amenazaban. A lanzar, ¿con quién? El pase, atrapado una mano, pero quedaba corto para McLeod, así que lograban frenar y a buscar gol de campo. ¿Qué iban a hacer? Se le iban a rifar, cuarta y uno, muy bien. A dejar todo en el terreno. A correr la pelota y Robinson lograba llevarla para dejar el primero y gol. Y ahí estaban, formación pistol. Y Cousins decía, a ver, contra mi ex equipo, lo que me dejaba y echen el balón, carrera por el lado derecho. Y Algier estaba llegando a las diagonales en su primera carrera del partido. Y en qué inicio estaban mostrando los Falcons. Y Cousins decía, a ver, aunque me abuchen. Tercero y cinco. Arnold a lanzar, con tiempo, suavecito, flotado. Qué clase de atrapada para Jordan Addison. Iba a tener un juegazo. Primera oportunidad y diez. Pichada por el lado derecho. Y llevando a Lauren Jones, conseguía el primer down, seguía el ataque. Luego Darnold, con tiempo. ¡Oh! Se le acababa y era capturado. La defensiva de Atlanta presente. Así que, carrera no, señor. Engaño. El pase, profundo, atrapado en la cuarenta. Pony se quedaba con el balón y empezaba a cocinar. Sí, así como unos huevitos con chorizo. O algo a más dominguero en las quesadillas. Tercero y dos. A correr con la directa. Y ahí estaba Alger. Moviendo las cadenas. Para que la ofensiva siguiera por parte de Atlanta. Tercero y cinco. A lanzar, bateado. Y por poco, robado. Presente, le decía. Acá, querido. Con todo. A lanzar ahora a los Vikings. El pase. Para que Aaron Jones lleve el balón. Extendiendo la carrera. Para poner otra primera oportunidad. Minnesota decía. Hacia allá vamos. Y se estaba agotando el primer cuarto. Cerca del medio terreno. Iba a ser Darnold. Play action. A lanzar. El pase profundo. Y el envío que quedaba ahí perdido. Completo para poner el juego siete a siete. Jordan Addison con cuarenta y nueve yardas. Y un regalito del cielo. Carrera ahora con la Atlanta que decía. En qué momento nos descuidamos. Primer down. Iniciaba el segundo cuarto. Gemelos a la izquierda. En 20 para acá. Y ahí estaba Robinson. Peleando los downs. Zipper peleando con todas las yardas. Para dejar el balón en territorio rival. Después. El movimiento. A extender la jugada. A ver qué iba a hacer Cousins. Play action a distancia. Gran bloqueo de Robinson. Y el pase. Interceptado. Le robaban el balón. Y ándale compadre. Matt Ellis se quedaba con el oboy de Cousins. Decía. No decía nada. Tercer y siete. Ahí andaban. Formación escopeta. Esperaba a Donald. A rolar por el lado izquierdo. Buscaba con quien. Finalmente llevándola por piernas. Llevaba al oficial por allá atrás. Segunda y ocho. Gemelos a la derecha. También a la izquierda. Y Cousins con el pase. Justo en el medio. Lo tenía. Perfecto. Y el juego seguía siete a siete. Y el segundo episodio se movía. Tercera y una. Ahí con el balón. Cousins aguantaba. Y épale se lo quería llevar de vacaciones. Y finalmente la captura. Con todo. Y el holding lograba capturar. Tercera y trece. Tarnall. Había estado bajo presión. El pase. Atrapado. Cerca de la cuarenta. Y ahí estaba Jefferson quedándose con el balón. Luego. Tercera y seis. Sí, señor. ¿Qué iba a suceder? El pase. Completo. Anotación. Y Justin Jefferson con el touchdown. Ahí andaba su primera anotación en dos meses. Había abandonado sus equipos del fantasy. Bueno, hoy. No tener impacto. Segunda y dieciséis. Con Gemelos de cada lado. El envío. Atrapado. Y ahí estaba McLeod quedándoselo. Para que tuviera el balón. Tercera y ocho. Gemelos a la izquierda. Esperaban. El pase profundo. Completo. No. Completo. Sí, claro que sí. Money estaba haciendo daño. Con una recepción de largo. 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 Yardaje. Para que enfrentaran tercer y gol. Tocando la puerta. El pase desviado. Incompleto. Así que cuarto down. ¿Y qué iban a hacer? ¿Qué le iban a rifar? ¿No? Y ahí andaba Kuh. A patear el gol de campo. Veinte yardas. Era bueno. Y el partido estaba catorce a diez. Así se iban a las naranjas. Y de regreso. Estaban con el balón los vikingos. Darnold con el engaño. El pase atrapado. Cortito. Y ahí peleando Hawkinson. Iba a tener una actuación discreta. Cuatro recepciones. Cuarenta y cinco yardas. Gemelos a la derecha. También a la izquierda. Y Darnold con tiempo. Preparaba el brazo. El pase atrapado. Cruzaba la treinta y cinco. Estaban en territorio rival. Tercera y veintidós. Esperaba. Con tiempo el pase. Se lo quedaba dentro de la treinta. Y Jefferson acá decía presente. A buscar gol de campo. Cuarta oportunidad. El balón desviado. Y pollo. Glo fallaba. Y ni modo lo fallaba. Tercer y catorce. Le llegaba presión. Van Cousins no limpio todo. Pero el pase era interceptado. Lo ponía ahí con Griffin. Y London decía. Ah, es recepción para Drake London. Siempre para el ofensivo. Tercer y tres. Gemelos a la izquierda. Esperaba. ¿Con quién? El envío. Atrapado. Cruzando el terreno. Y McLeod llevándolo a la veinte. En la zona roja. Iba a tener seis recepciones. Ciento cuarenta y dos yardas. Increíble. Tercer y catorce. Complicándose la cosa. En la zona roja. A correr el balón. Y Bill Robinson. Le dejaban la pelota para acercarlo. ¿En serio? Porque no había buscado con muchas ganas el primer down. Así que aparecía Youngho Koo. ¿Dónde estás tú? Y ahí andaba poniendo el balón. Entre poste y poste. Para apretar el juego a uno de diferencia. Carrera, ¿no? Engaño. Y Darnold. ¿Con quién encontraba el pase? Ahí estaba la recepción por parte de Jefferson. Iba a tener siete recepciones. Ciento treinta y dos. Sensacional el juego que le estaba esperando. Pero era tercera y ocho. Bajo presión. ¿Y por dónde Darnold? ¿Para dónde el pase profundo? Ahí estaba completo. Otra vez a un receptor solo igual que el Addison. Este era de cincuenta y dos yardas. Para poner el partido veintiuno a trece. Pero los Falcons no se iban a dar por vencidos. Y ahí estaba Algier dando la muestra. Para ir por el lado derecho. Cerca de las cincuenta le querían arrancar el balón. Pero aguantaba de todo. Y Tyler Algier le decía. Ahí vamos. Segunda y seis. Formación Pistol. ¿Con quién? El pase atrapado. Sí, señor. La recepción. Y London volando y todo. Le decía. Ahí te la dejo. No votando, pero ahí la dejaba. Balón con la ofensiva de Atlanta dentro de la treinta. El engaño esperaba la pantalla. Y ahí estaba buscando a McLeod. Estaba teniendo un juegazo. Lograba también llevar la pelota. Ocho recepciones, noventa y ocho yardas para el receptor de Atlanta. Después por tierra y Robinson. Adentro en las diagonales. Touchdown. Ahí andaba bien Robinson. Y lograba la oportunidad. Ahora, ¿qué iban a hacer? Conversión de dos puntos. Buena. En la juego. Carrera. Otra vez con Robinson. Y para adentro. Empujando y todo. Ahí estaba llegando el marcador. Veintiuno iguales. Estaba la cosa. Pero el pase profundo. Flotado el envío para Addison. Ahí estaba. Junto a recepción. Ganando el duelo. Y el perímetro andaba perdido. Había que echarles un mapa. Tercero y seis. Por donde el pase a la derecha. Completo. Ahí estaba. Por dentro del pilón. Y Jordan Addison con la anotación. Ponía el juego. Veintiocho a veintiuno. Y venía la patada de salida por parte de los Vikings. A encontrar el balón. Venía acelerando. Y ahí andaba McLeod. ¿Por dónde? Por el lado izquierdo. Y cuidado. Fumbo. Le robaban el balón. Quedaba suelta la pelota. ¿Quién lo tenía? Y finalmente lograban dar un golpe de autoridad en la mesa. A ver. Sí, señor. Era para los Vikings. Balón para Minnesota. Y Donald decía, ok, ahorita aprovechamos la situación. Desde la veinticinco. A lanzar el pase. Atrapado para Joseph Jefferson. En la zona roja. El ataque. Segunda y gol. Darnold esperaba el pase completo. Yadison volando para su tercer touchdown del partido. Increíble juego que iba a tener el receptor de Minnesota. Cuarto pase de touchdown para Sam Darnold. Pero Ousins ponía el balón. Y ahí estaba Conmune. Decía, ahorita van a ver lo que podemos hacer. Era primera oportunidad y diez en la escopeta. Le cargaban con cuatro. Y después el pase con Cal Pitts quedándose con su primera recepción. Era una aparición un tanto tardía para él. A la cerrada solo catorce yardas conseguiría en el juego. Primer down. Conmune pase. Y ahí estaba la defensa por parte de Minnesota con otro robo. Segunda intercepción espectacular por parte de Murphy. Y Ousins que decía, como que no me están tratando con mucho cariño. Ah, me gusta la coreografía. Segunda y seis. A correr o qué iban a hacer aquí los vikingos. Tratando de bajarle tiempo al reloj. Cruzaba la diez, la quince. Y cómo más. Hasta la yarda treinta. Sensacional. En el ataque. Poderoso. Era cuatro cero seis por jugar. Primer down. Y a seguir machacando el campo. No. Mejor a estirar la liga. Pase. Completo. Y ahí estaba la atrapada. Llevándolo con todo. Oliver. Para quedarse dentro de la zona roja. Yendo de lado a lado. Casi, casi de costa a costa. Y lo suficiente para dejar el balón. Ahí en la quince. A correr. El pase con Jones. Y touchdown. Cómo de que no. La anotación en el acarreo. Extraordinario. Y lograba poner el partido ya. Cuarenta y dos a veintiuno. Cinco pases de touchdown para Sam Darnold. Tres para Addison. Dos para Jefferson. Wow. Para enmarcar la actuación de los vikingos.